Vamos a pasar entonces al próximo módulo que voy a iniciar yo. Yo soy Laura Nassi, soy médica oncóloga, soy cofundadora y presidente actual de la Asociación de Oncología Integrativa y trabajo en el Servicio de Medicina Integrativa de Fundaleu. El año pasado en el Congreso hicimos como una revisión de cada terapia complementaria y la evidencia científica de seguridad y eficacia para cada una de las terapias. Haciendo referencia a la metáfora de hacer una receta, lo que hicimos el año pasado fue elegir los ingredientes cuidadosamente. Y este año la propuesta del Congreso es justamente enseñar a cómo o explorar juntos cómo hacer la receta, cómo incorporar todos los ingredientes y poder hacer diferentes recetas, cómo incorporar las terapias complementarias entre sí y con los tratamientos convencionales. Y para eso tenemos varios chefs invitados. Yo voy a empezar hablando del uso de terapias complementarias, el enfoque integrativo, sobre todo, durante el diagnóstico y la doctora Clisano va a profundizar sobre las bases de la psiconeuroinmunología y las neurociencias que avalan todo este enfoque integrativo. Luego el doctor Munford y la doctora Grayet van a hablar sobre el uso de terapias complementarias durante el tratamiento y la reinserción social. Y el doctor De La Vega va a hablar del uso de las terapias complementarias al final de la vida. No tengo ningún conflicto de interés que aclarar para mi presentación, pero me gustaría decir que las opiniones que voy a dar son propias y no necesariamente de Asoy. Preparé la charla en tres bloques y voy a empezar hablando del proceso de salud, enfermedad como un todo y del cambio de paradigma que estamos viviendo en la medicina. Un diagnóstico de cáncer puede ser una de las experiencias más traumáticas que una persona en el mundo civilizado puede vivir. Una persona con un diagnóstico de cáncer está en un estado de shock, tiene miedo, está en regresión emocional, y en ese estado se le pide que comprendan información difícil, incluso opiniones diferentes, que tomen decisiones sobre el tratamiento y todo esto en un clima de urgencia. Este impacto afecta no solo al paciente, sino también a la familia, a los colegas y amigos. Este es un buen momento para lo que escuchamos esta mañana, de tener una escucha compasiva con el paciente y poder ofrecer algo más que lo que la medicina convencional ofrece. A través de una escucha compasiva y de terapias complementarias que ayudan al paciente a aprender técnicas ante estrés y relajarse, puede hacer una gran diferencia entre lo que es la vivencia de un diagnóstico de cáncer con o sin una contención y un apoyo emocional. Desde el inicio, desde el comienzo, desde el diagnóstico, ya con un enfoque integrativo enseñamos a los pacientes que hay algo que pueden hacer por ellos. Enseñamos desde el vamos técnicas de antiestrés y generalmente combinamos alguna actividad o terapia pasiva, como puede ser la reflexología, la acupuntura, y además les enseñamos a meditar como para que empiecen ellos a poder buscar ese equilibrio interno para poder lidiar con todo lo que significa el diagnóstico del cáncer, el tratamiento y sobre todo toda la incertidumbre de lo que va a pasar. Durante la primera visita yo también hago bastante énfasis en esto de mirar al proceso de salud de enfermedad desde otro lugar. Y para esto voy a presentar tres casos para poder ahondar más en este aspecto. Silvia es una paciente de 66 años, casada, con dos hijos, ama de casa, tiene buena contención familiar, y me vino a ver porque tenía un reciente diagnóstico de una residiva de cáncer de mama que había sido tratado hace 10 años y ahora justo en el último examen, en el último chequeo, cuando ya me iban a dar el alta, es lo que me dice, me detectan metástasis en los huesos. Hernán es un paciente de 58 años, empresario, casado, con tres hijos, con una familia muy contenedora, pero también muy demandante, y él muy comprometido socialmente. Él consulta por un cáncer de base de la lengua, metastásico a los ganglios del cuello. Y Guillermo es un paciente de 35 años, universitario, que trabaja, que tiene una familia contenedora y buena vida social, y consulta por una leucemia aguda. Yo les explico a los pacientes que esto es la foto, y desde la medicina convencional muchas veces lo que hacemos es ver la foto del paciente y su situación actual. Pero quiero saber, que quiero que me cuenten un poco la historia para entender el video de la vida, y qué es lo que significa esta enfermedad o este episodio en sus vidas. Si miramos la historia de Silvia, Silvia había tenido el primer diagnóstico de cáncer de mama hacia 10 años, y era un cáncer de mama estadio 2, con cuatro ganglios positivos, estuvo tratada adecuadamente con cirugía, radioterapia, y después quimio y hormonoterapia adyuvante. Anduvo muy bien durante varios años, solo que desarrolló un hipotiroidismo, quizás secundario a la radioterapia que recibió, y lo notorio es que en los últimos años había tenido unos cambios de hábitos bastante significativos. Ella era una mujer que era muy activa, se mantenía bien en forma, y en los últimos años ha sido una vida mucho más sedentaria, había aumentado más de 10 kilos, o más del 10% de su peso. Me llamó mucho la secuencia de los cambios de hábitos, sobre todo en relación a lo que es obesidad y falta de ejercicio, vida sedentaria, y la recidiva del cáncer de mama. Ya en la literatura sabemos que los hábitos de vida, sobre todo la dieta y el ejercicio, tienen una incidencia, no solo en la incidencia de cáncer, de nuevos cánceres, sino en cánceres secundarios, en la protección de un cáncer ya diagnosticado, y hasta en la calidad de la vida. Esto es un comunicado de prensa que salió este año del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto Nacional del Cáncer, en el que dice que para las personas que no fuman, la dieta poco saludable y el sedentarismo son la primer causa de cáncer. Para las personas que no fuman, una dieta inadecuada y sedentarismo es la primer causa de cáncer. Esto es impactante. Esto no lo teníamos registrado. Está bien que estamos hablando de estos estudios epidemiológicos que se hacen en Estados Unidos, donde tienen ahora una gran epidemia de obesidad. Pero ya la obesidad y el sedentarismo pasó a ser la primer causa de cáncer. Y después hay otros estudios que muestran cómo los hábitos de vida poco saludables pueden aumentar la incidencia de un cáncer de mama contralateral o cómo una vez que uno está diagnosticado con cáncer de mama, los buenos hábitos de vida pueden mejorar y disminuir las residivas o cómo el ejercicio, por ejemplo, afecta la calidad de vida en sobrevivientes de cáncer de colon. Si vamos al caso de Hernán, hablando un poco más en detalle con él, yo aprendí que él estaba tratado hace varios años por un trastorno de ansiedad que hacía cinco años se había desarrollado un neurinoma del acústico que es un tumor benigno en el nervio acústico pero que había requerido cirugía que en ese momento él pensó uy, estoy muy estresado tengo que bajar un cambio pero no hizo muchos cambios de vida y durante los cinco últimos años había vivido con mucho estrés sobre todo laboral pero también familiar la mujer explicaba cómo él nunca estaba en la casa y que cuando estaba su cabeza estaba en otro lado después de, bueno si seguimos la secuencia fue diagnosticado con este cáncer de lengua con metástasis al cuello el caso de Hernán refleja muy bien todo lo que la psiconeuroinmunología ya está definiendo el hecho que el estrés crónico afecta el eje hipotálamo hipofisario adrenal con la secreción crónica de glucocorticoides, catecolaminas, citoquinas creando un ambiente inflamatorio que aumenta la incidencia de enfermedades y también inclusive el cáncer y que una vez que el cáncer está instalado este estrés crónico disminuye el sistema inmune aumenta la migración y la invasión celular y la angiogénesis o sea que ayuda a que el cáncer progrese lo que pasa es que si vivimos con demanda externas e internas como vimos hoy en la charla de mindfulness y si por cada estresor por cada alerta que tenemos en nuestra vida podemos hacer algún efecto contrarrestante como explicaba hoy Rubén Ballesteros el que nos habló en el teatro como el jugador de tenis que va a sacar y con toda la tensión del saque después al sacar larga ese A de liberación o sea que por cada estresor lo compensa con una actitud liberadora relajante entonces en ese momento podemos ir lidiando con los estreses de la vida y manteniendo un equilibrio interno o alostasis la doctora Calizano va a profundizar mucho más en los mecanismos de esta alostasis el problema es cuando estamos viviendo con un estrés seguido del otro y no nos tomamos el tiempo ni las técnicas para relajar y lo que se va creando es una carga alostática que es lo que nos lleva a enfermarnos lo vemos bien claro en el síndrome metabólico donde ya está bien descrito como una vida sedentaria y una dieta pobre en antioxidantes y rica en grasas nos lleva a lo largo de la vida a un estado de hiperglucemia e insulino resistencia y eventualmente un estado de inflamación generalizada con la consecuente diagnóstico de obesidad hipertensión enfermedad cardiovascular diabetes y artritis esto hasta hace pocos años lo veíamos como todos síndromes separados o enfermedades separadas hasta que pudimos ver el hilo que llevaba de una etapa a la otra sigamos a la historia de Guillermo Guillermo es un paciente que conocimos en el servicio de medicina integrativa en Fundaleu que fue internado para una quimioterapia por una leucemia aguda y Guillermo era una persona reservada la verdad que llevó más de una internación conocer su historia en detalle Guillermo era el segundo hijo de una familia de varios hijos en el que el primer el hermano mayor había muerto de una leucemia aguda a la edad de tres años o sea que la madre de Guillermo estaba embarazada de Guillermo mientras le diagnosticaron trataron al hijo mayor de leucemia y finalmente murió se imaginan el dolor de esa madre transitando todo eso y lo que puede haber sentido Guillermo en el vientre materno él nació con una anemia congénita que no requirió tratamiento por varios años hasta lo que él expresa que fue el momento más uno de los momentos más estresantes de su vida que fue en la universidad cuando se estaba por recibir los últimos exámenes y ahí tuvo una profundización de su anemia y empezó a requerir tratamiento anduvo bien por varios años hasta que un día en un asado le pide a su madre que vaya a buscar algo que él se había olvidado la madre agarra el auto y en ese trayecto tiene un accidente la tienen que internar en terapia intensiva y muera los pocos días en el hospital a Guillermo le diagnostican leucemia aguda cinco semanas más tarde yo no voy a decir que puedo decir exactamente que una cosa llevo a la otra pero sí que empezamos a ver un hilado de condiciones que se van dando en la vida de los pacientes que nos llevan a preguntarnos como decíamos hoy a generar la hipótesis de si estos estos hechos estos eventos qué implicancia tienen en la vida de los pacientes y ahora sabemos no sé si llegan a ver desde ahí pero ya hay varios artículos sobre todo recientes 2011 2012 que indican cómo las experiencias estresantes de la vida y sobre todo de la vida temprana influyen en nuestro sistema inmune y hasta en el en el desarrollo de cáncer en la edad adulta la conclusión de este trabajo es que los eventos traumáticos de la infancia están relacionados con vulnerabilidad en la edad adulta aumentando la susceptibilidad a los estresores crónicos las adversidades de la infancia dejan una sombra muy larga y este es un es un paper que salió del Instituto Nacional del Cáncer este año que justamente que dice que está siendo cada vez más evidente que los eventos de la edad temprana tienen consecuencias importantes para el desarrollo de cáncer en la edad adulta y que necesitamos dedicar fondos de investigación para poder entender este cambio de paradigma en la investigación de cáncer y poder empezar a entender cómo se desarrolla el cáncer a lo largo de la vida ¿por qué les traigo estos tres casos? porque me parece que así como en el síndrome metabólico ya podemos ver bien claramente cómo se va desarrollando la enfermedad desde el sedentarismo y una dieta poco saludable hasta desarrollar diabetes hipertensión enfermedad cardiovascular creo que estamos empezando a entrever el hilado en la historia de los pacientes con cáncer creo que todavía no lo tenemos tan claro pero estamos empezando a sospechar que hay factores físicos pero también emocionales y espirituales creo que no vamos a encontrar un solo hilado porque la palabra cáncer es una palabra muy amplia que implica muchas enfermedades diferentes es como decir infección en la era preantibiótica cuando una gripe tuberculosis o sepsis eran todas enfermedades mortales y luego aprendimos cómo una difiere de la otra lo mismo estamos aprendiendo con el cáncer que dentro de la palabra cáncer hay muchas enfermedades diferentes creo que este hilado fino y sutil no lo vemos tampoco ni en las tomografías ni en los laboratorios y creo que lo que hablamos hoy de esto de la escucha compasiva y empezar a ver quién es el paciente que tiene la enfermedad no mirar desde qué órgano está afectado o cuál es la enfermedad pero como dijo uno de los pioneros de la medicina moderna Sir William Osler mirar más al paciente que tiene la enfermedad y no la enfermedad que tiene el paciente y creo que lo que estamos empezando a vislumbrar es que la enfermedad es una manifestación emergente dentro de un sistema complejo que somos un sistema con cuerpo mente emociones vida social y espíritu y que la enfermedad emerge como un desequilibrio en ese sistema complejo en donde se juegan muchos factores en lo físico todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables o no saludables lo mental y todo lo que es el estrés la ansiedad nuestras creencias nuestras formas de pensamiento lo emocional con lo vincular con cómo nos vinculamos con nosotros mismos con cómo nos vinculamos con los demás con cómo nos vinculamos con la vida en general y con lo espiritual que tiene que ver que no tiene que ver con lo religioso sino que tiene que ver con los valores que cada uno tenemos que pensamos y sentimos que son aquellos por los cuales la vida merece ser vivida entonces creo realmente que estamos en un cambio de paradigma de empezar a ver el proceso salud enfermedad desde una otra óptica el paradigma es ese marco teórico que nos dice cómo qué es lo que se puede estudiar y cómo se puede estudiar y cómo pensamos y justamente creo que estamos cambiando la forma de ver la medicina en general y la oncología en particular y dentro de la oncología no sólo la clínica sino también la investigación este es otro artículo de este año en el que dice que el marco teórico para el desarrollo de la investigación en oncología se basa en dos principios uno que el cáncer avanza de una manera escalonada y el otro que para curar el cáncer necesitamos atacar solamente las propiedades del tumor estamos viendo que con atacar solamente las propiedades del tumor dejamos a muchos pacientes sin tratamiento y con pobres pronósticos las características del tumor como que es una guerra contra el tumor eso es la que en la medicina convencional es el marco teórico que usamos como tratamiento del cáncer y estos autores justamente citan que creemos que el actual paradigma está en crisis y que el campo de la oncología se beneficiaría de integrar teorías pertenecientes y otras ajenas al sistema de investigación actual con la esperanza de poder avanzar más rápidamente y reducir significativamente el número de muertes producidas por cáncer o sea que este cambio de paradigma ya está aflorando no solo en los clínicos sino también en los investigadores y usando parte de los conceptos que Ana María Llamazares desarrolla en su libro del reloj a la flor de loto Ana María Llamazares es una antropóloga distinguida investigadora del CONICET que vamos a tener el honor de tener una mesa redonda el sábado y que está presente hoy aquí con nosotros y usando un poco de su libro que explica todos los cambios de paradigmas y el contexto histórico yo tomé lo referente a lo que nos ocupa que es el proceso de salud de enfermedad y empezamos a ver como en el paradigma mecanicista de la edad moderna veíamos al cuerpo como máquina o cuanto mucho al cuerpo-mente y ahora estamos empezando a vislumbrar como hay muchas más dimensiones ¿no? que es cuerpo-mente espíritu emociones vida social ¿no? somos seres multidimensionales como antes el paciente se veía como un objeto y como dijo el doctor Forkel-Diel empezar a ver al paciente como un sujeto y activo en la relación profesional de la salud paciente antes se veía la enfermedad como una culpa o un castigo o cuanto mucho como un enemigo y hacerle la guerra al cáncer y ahora estamos empezando a ver la enfermedad como un emergente de un desequilibrio empezando una de las enfermedades nos trae un mensaje de ver a ver qué es lo que nos están dando bien en nuestras vidas ¿no? y la salud como ausencia de enfermedad y ahora la salud como un equilibrio biopsicosocial espiritual a mí me gusta pensar en Leonardo da Vinci que explicaba las leyes de termodinámica del agua o el cuerpo humano con obras de arte para él arte y ciencia eran todo uno no estaban divididos y creo que en el paradigma emergente estamos integrando sabiduría de la medicina convencional pero también de la biología sistémica de la psicología y la clínica sistémica desde la física cuántica o sea miradas diferentes para poder llegar a un nuevo paradigma un nuevo marco teórico que nos explique de una forma más inclusiva más abarcativa lo que es el proceso de salud de enfermedad y una vez que empezamos dejamos de ver la copa y empezamos a ver los dos ancianos y quizás hasta vislumbrar a los mexicanos ya es difícil volver atrás entonces usando este concepto de paradigma emergente como iniciamos una consulta de oncología integrativa y según este estudio los pacientes oncológicos lo que buscan son buenos cuidados profesionales quieren cuidados de calidad lo que se llama el high tech high touch quieren alta tecnología cuidados de calidad pero también buena contención quieren el cuidado centrado en las personas en las necesidades de la persona y no en las conveniencias del hospital o de los médicos y quieren un cuidado holístico de la persona en todas sus dimensiones entonces en una consulta de oncología es importante una comunicación empática tener fuentes de información confiables no es necesario que sepamos todo pero si el paciente viene y dice que quiere tomar tal o cual yuyo bueno saber que hay fuentes hay bases de datos donde uno puede ir a ver cuál es la interacción de ese yuyo con la quimioterapia que están usando ofrecer soporte psicológico social y espiritual y esto de empoderar al paciente lo que también hablaba el doctor Falko el día de darle cuáles son las competencias del paciente y dejarle tomar una participación activa y proporcionar un contexto para que el paciente pueda desarrollar estrategias para poder vivir con la enfermedad y o el tratamiento y darle contención a lo largo entonces en la historia de oncología integrativa hacemos no solo una historia médica y quirúrgica sino una historia psicológica una historia social y una historia espiritual dentro de la historia social le preguntamos no solo sobre su familia y que soporte social tiene y hábitos de vida duerme bien ejercicio como se alimenta sino preguntamos sobre el estrés y si hace alguna técnica de reducción de estrés si tiene alguna ocupación y si está contento con ella le gustaría estar haciendo otras cosas y cuáles son los hobbies y en la historia espiritual y estos son ejemplos estoy compartiendo ejemplos de cómo podría ser una historia espiritual o social dentro de la historia clínica del paciente obviamente que hay diferentes formas de hacerlo pero aquí es importante preguntarle cuáles son sus fuentes de fuerza a ese paciente qué es lo que lo hizo salir de otras crisis por ejemplo si pertenece a alguna comunidad cuáles son sus creencias esenciales y si tiene pensamientos o sueños recurrentes y sabemos cada vez más que no sólo el cáncer sino también que el tratamiento del cáncer y la incertidumbre del diagnóstico de cáncer todo eso nos lleva a este estado de inflamación a un estado inflamatorio que da lo que se llama el síndrome de enfermedad que está caracterizado por cambios conductuales y también por síntomas como depresión fatiga problemas del sueño y disfunción cognitiva lo que significa que es importante que en la primera visita también veamos y detectemos si el paciente tiene este distrés emocional que es esta experiencia emocional de origen psicológico social y espiritual pero que le impide o le imposibilita lidiar con el cáncer y con sus tratamientos esto es importante porque sabemos que los pacientes que están en este distrés emocional tienen menor capacidad de autocuidado y tienen más costos médicos entonces es importante que podamos dar mayor contención a aquellos pacientes que vienen con un distrés emocional ya dijimos como la oncología clásica el paradigma de la oncología clásica se focaliza sobre todo en atacar al tumor y desde la oncología integrativa nos ocupamos también de reforzar el terreno a los pacientes les explicamos durante la primer visita justamente que somos más como una huerta que si crece un yuyo como el cáncer lo podemos sacar cirugía radioterapia pero que si no tratamos el terreno es muy posible que crezcan otros yuyos o yuyos similares entonces que sabemos sobre esto de cuidar el terreno para prevenir otros yuyos y básicamente si tomamos al cáncer como un emergente de un sistema que está en desequilibrio hay factores promotores de ese desequilibrio como pueden ser el alcohol el tabaco la vida sedentaria el estrés y otros factores inhibidores como puede ser el ejercicio una buena dieta manejo del estrés y soporte psicosocial o sea que durante la primer visita le explicamos al paciente esta metáfora de la huerta y le decimos ahora para cuidar tu terreno vos podés hacer algo por vos mismo podemos mejorar tu nutrición empezar a hacer ejercicio aprender alguna técnica antiestrés y indagar un poco sobre el soporte psicosocial que eso en general obviamente lleva más que una visita pero por lo menos empezar a ver si hay disfuncionamientos importantes no voy a hablar de esto porque ya tuvimos la charla de Ornish para todo lo que es nutrición ejercicio técnicas antiestrés ya mencioné como tratamos de combinar alguna técnica pasiva como puede ser reflexología y acupuntura con alguna técnica activa como puede ser meditación activa y pasiva en el sentido que el paciente tenga que poner de sí para aprender la técnica y en cuanto al soporte psicosocial sabemos que es un tema muy importante y de actualidad hubo todo un fascículo en el JCO la revista más importante en oncología este año sobre el soporte psicosocial del paciente con cáncer los pacientes con cáncer tienen problemas psicosociales significativos para los cuales no reciben ayuda lo que quiere decir es que estamos poniendo el riesgo de prolocar la vida de los pacientes sin darle buena calidad de vida como dijo el doctor Foytordiel lo que el paciente piensa siente y cree tiene efectos poderosos sobre su cuerpo y está en nosotros desde nuestra relación profesional de la salud de un paciente poder potenciar eso o poder potenciar y darle una adicionar a los efectos positivos de cualquier tratamiento como decía Carl Simonton que fue uno de los pioneros en todo lo que es la medicina mente-cuerpo Carl Simonton uno de los pioneros de la medicina mente-cuerpo él decía el mensaje no tiene que ser de falsa esperanza tiene que ser un mensaje de esperanza y un mensaje que da empoderamiento al paciente usted tiene una enfermedad seria pero puede hacer algo por ello es algo que da empoderamiento le da al paciente herramientas para decir yo puedo hacer algo por mí mismo bueno entonces repasamos lo que son todos los ítems de una consulta de oncología integrativa y para terminar quería hacer solo algunas reflexiones sobre lo que es la enfermedad como camino hay varios autores que han escrito esto sobre la enfermedad como un camino a descubrir una parte de uno a descubrir una dimensión espiritual con la que generalmente no estamos contactados este es un collage que hizo una paciente donde yo le he indicado que hiciera el camino de su vida y esto es desde su nacimiento hasta su enfermedad y así es como describió el camino de su vida desde la enfermedad todo lleno de flores tiene un texto muy lindo que me mandó pero no tenemos tiempo de leerlo y básicamente lo que los pacientes oncológicos están buscando es una figura de un oncólogo tutor que lo guíe al enfermo y les importa la información les importa que el paciente pueda tener cada vez un perfil más activo y quieren también poder confiar en su médico y tener una relación de diálogo y respeto y una atención continuada es por eso que hay algunos autores que están ya diciendo que en vez de mirar al cáncer como un trauma con efectos negativos en cuanto a la calidad de vida podría ser más apropiado ver al cáncer como una transición psicosocial con el potencial de tener un desenlace tanto negativo como positivo y ya vemos que hay varios pacientes y en la literatura está como hay varios pacientes que están teniendo un crecimiento postraumático como después de poder enfrentar el trauma de un diagnóstico con cáncer pueden empezar a adoptar cambios positivos y como se ve esto se manifiesta con que estos pacientes empiezan a mejorar las relaciones con otros tienen mayor apreciación de la vida cambian su perspectiva de vida y su percepción de ellos mismos y lo que está emergiendo de la literatura que lo que ayuda es el soporte social de la familia y amigos y los programas antiestrés y de arte terapia y para terminar los dejo con esta reflexión como los comienzos provocan miedo los finales están abiertos y lo que importa es el camino gracias